miren mi gente hermosa muy buenas tardes buenos días donde quiera que estén aquí estoy haciéndome un pollito rapidito la carrerita un pollito picado que ya tenía nada más le piqué media cebolla y lo puse a dorar aquí ya viene sazonado el pollo es de los que ya te venden sazonados en la tienda de este mira este es el pollito ya viene sazonado nomás lo picas bien picadito y ahorita lo voy a hacer aquí con media cebolla que le puse a dorar y luego le puse el pollo ok se le pone como unas dos cucharaditas de aceite nomás porque el pollo trae grasita media cebolla picadita y pones el pollo sazonado que compras a dorar rápido y ahorita le vamos a poner ya te voy a decir que le voy a poner para hacer este pollo sale tomando solo y le hago ok mi gente aquí está el pollo como lo puedes mirar y lo voy a poner a la cazuela todo ya lo picamos lo vamos a poner aquí picadito para que se cosa y lo vamos a dejar unos 10 minutos y ya te voy a decir ahorita que se cosa mira aquí picamos un chile jalapeño bien picadito picamos una taza de espinacas un chile morrón que vamos a aplicar aquí bien picadito y vamos a aplicar poquito cilantro ahorita para que mires para echarle el pollo sale aquí está el pollo ya dorándose ahorita lo vamos a poner la verdura ahí para que mires cómo sale mira yo aquí piqué un jitomate también ya piqué un manojito de cilantro ya el cilantro es a tu gusto como tú lo quieras yo ya piqué un manojito y un jitomate un morrón rojo no sé cómo le digan en donde tú vivas al morrón rojo yo le digo así una taza de espinacas bien picaditas y un chile jalapeño picado sale y vámonos a la estufa para ponerle un poquito de ajo al pollo aquí cuando el pollo ya se está medio dorando tú le vas a poner ajo yo le voy a poner ajito aquí ya picado este pollo tú lo puedes agarrar en cualquier tienda donde tú vivas que sea picado o el filetito y tú lo picas como tú quieras el pollo tú ahí como tú prefieras aquí nada más vamos a dorar poquitito el pollo porque ya está cocidito y ya le ponemos la verdura ok vamos a dejar que se dore poquito sale mira aquí ya está el pollo medio doradito poquito ahí le vamos a bajar el fuego porque aquí tengo unos tamales cociendo le vamos a poner el morrón para que se vaya cociendo el morrón con el pollo ok el puro morrón para que vaya cociéndose un poquito con el pollo porque lo demás es y le vamos a poner el chile jalapeño ok y ahorita le vamos a poner lo demás sale ok mi gente aquí ya se coció un poquito el morrón con el pollo ya le vamos a poner todo lo demás sale y tomate cilantro espinacas para que sepa bien rico este pollo con espinacas ok pollo con espinacas así que aquí le vamos a poner pollo con espinacas para que sepan porque este pollo está delicioso y facilito no tiene nada de de trabajo facilito ok y le vamos a poner un poquito de pimienta porque ya tiene ajo y cilantro ya no me vamos a poner un poquito de pimienta sale mira un poquito nomás ok ya a tu gusto y ahorita le vamos a poner ya no le vamos a poner aquí nor suiza caldo de pollo porque pues es pollo y ya viene ya este yo ya lo compré con condimentado así que ya nada más así y que se cosa poquito y listo ok bueno mis amigos mis amigas ya estuvo el pollo la pechuga de pollo con espinacas así como ven bien rica ya la probé del sazón está súper delicioso aquí lo vamos a probar bien rico súper delicioso la pechuga de pollo con espinacas háganla para que la compren la para que la preparen y la hagan y la disfruten está súper deliciosa así se los dejo a mi gente hasta el ratito voy a comer nos vemos en el próximo vídeo denle dedito para arriba compartanme por favor yo les pongo esta receta de todo corazón para que ustedes se suscriban a mi canal le den like por fácil así que ahí les dejo esta receta de pechuga de pollo con espinacas ok así que nos vemos en el próximo vídeo bye bye